Santos Laguna contra Santos, horario y canal donde ver el partido de la jornada 9. Los Pumas de la UNAM cierran actividad de la doble jornada de la clausura 2021 de la Liga MX, recibiendo en el Estadio Olímpico Universitario a Santos Laguna en punto a las 21 hora, hora centro, encuentro que podrá seguir a través de las señales de TUDE, N, SPN y las Estrellas. Los dirigidos por Andrés Ligini presume solo un descalabro ante Santos Laguna de los últimos 20 partidos de la Liga MX, con una marca de 13 victorias y 6 empates. Dicha derrota se dio en el año 2013 por la mínima diferencia. Sin embargo, los universitarios han perdido sus últimos 4 encuentros, algo que no sucedía desde el año 2009, año en el que se cumplió 5 derrotas consecutivas. Los dirigidos por Guillermo Almada tienen 15 puntos, una marca que no lograba en las primeras 9 jornadas desde la apertura 2019, cuando tras 8 encuentros jugados sumaban 19 unidades. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dar like al video y comentar allá abajo.